Es Pablo Ilucho ¿Vos sabés que el polo se juega solamente con la mano derecha? Sí, es Pablo Ilucho Que es ideológico también No sé, es lo que vos quieras Pero si sos zurdo no podés jugar con la zurda 8 de la mañana, 49 minutos Bueno, volvemos al tema Vicentín Porque hablando hoy con el Secretario General del Partido Justicialista De la provincia de Santa Fe De Avellaneda, la provincia de Santa Fe Que justamente Emitieron un comunicado Pidiendo la estatización Recordamos que la semana pasada Uno de los primeros también en sugerir esta medida Había sido el ahora Senador Provincial Paco Durañona Ahí lo tenemos en línea Paco, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? Buen día, un gusto Bueno, justamente vos la semana pasada Habías hablado también de la posibilidad De estatizar la empresa Vicentín Si no pagan la deuda que tiene con el Banco Nación ¿No? Sí, sí, me parece que es una decisión Política que claramente Hay que tomar Más que nada Considerando la irregularidad En el otorgamiento del crédito No solamente el del Banco de la Nación Que es el que más se está hablando en este momento Que suma 18.000 millones de pesos El Banco de la Provincia de Buenos Aires Está rondando un monto similar Prácticamente 13.000 millones de pesos En un momento donde El Banco Provincia Dejó de volcar sus recursos A los productores y comercios De la Provincia de Buenos Aires Para dedicarse al negocio financiero Parece que se guardó 13.000 millones de pesos Para financiar también A esta empresa Que después de todo Resultó ser el principal aportante De la campaña de Cambiemos Y este es un dato también importante Violando el tope Que el mismo gobierno Había establecido En la nueva ley de financiamiento De campañas políticas Porque el tope Era de Es, que está vigente De 4 millones de pesos Esta empresa Superó, triplicó El aporte El tope del aporte Que estaba previsto Por la ley Que el propio gobierno De Cambiemos Impulsó Esto también es un dato Importante Para considerar Y siendo que hay 15.000 empleados 15.000 trabajadores La posición estratégica Que tiene esta empresa En los agronegocios En la exportación de granos En la presencia portuaria En la producción de alimentos Un tema que estamos hablando Muchísimo últimamente Con vos Gustavo Lo hemos hablado La necesidad que tiene El Estado De jugar fuerte En este rubro Me parece que Es fundamental Tomar esta decisión Y una aclaración también Porque cuando uno Habla quizás De estatización Lo primero que se viene A la cabeza Es Volvió el Estado Que quiere Expropiar Sin argumentos Y todo lo que Tratan de instalar Como si fuésemos Un gobierno De izquierda Furiosa Porque Planteamos una solución De esas características Lo cierto Es que La solución Para Vicentín Está prevista En la ley De concursos Y quiebras Se llama Cramdown Es un instituto Jurídico Que existe En los países Más desarrollados Del mundo Esa reforma A la ley De quiebras Es de hace De hace más De 15 años La propusieron Los juristas Más importantes Que hay en la Argentina En materia De derecho comercial Y concursal El Cramdown Que es justamente Cuando hay una Deuda De estas características Están abultada Y para garantizar La continuidad De la empresa Los principales Acredores Pueden capitalizar Las acciones De la empresa Para poder Cobrarse su crédito De esa manera Y darle continuidad A los 15.000 Trabajadores En el caso De Vicentín Y a una empresa Que es estratégica En agronegocios En exportación Y en producción De alimentos Es decir Que no estamos inventando Ni proponiendo nada Del estilo Populista En el mal sentido De la palabra Que a veces Quieren instalar Cuando queremos Tomar decisiones De estas características Sí, pero Paco Claro, pero Paco Yo entiendo Perfectamente Y estoy de acuerdo Porque además Esto es realmente Millonario 350 millones Le dieron en forma Directa Mientras quebraban Las pymes En la Argentina Y lo más Estos caraduras Le decían A los empresarios Pymes Reconviértanse Pancho Cabrera Le decía Pero muchachos Cierren las empresas ¿Para qué tienen pymes? Cierren las empresas E importen Pero seguramente Te van a salir a cruzar Y van a decir Ahí están Los populistas A los Chaves Quieren estatizar empresas Ya pasó Ya pasó En estos días Que salieron con ese argumento Por eso vuelvo a aclarar El sistema De capitalización De deuda En casos Como el que estamos hablando Mucho más Cuando el crédito Fue otorgado De manera irregular Sin garantía Porque estos no son Créditos hipotecarios Tiene muy poca garantía El Banco Nación Para poder Cobrarse Y recuperar